Meto Centro, ¿estamos listos? ¡Partida! En el clásico José María Vargas Un poquito retrasado el caballo Backdown Y el Veloz tal vez se viene al primer puesto Entre tanto Moreco, Royal Flower, The Other Y ahora Backdown por la parte exterior a buscar el segundo lugar Detrás Another Chan, Escalafón, Vino Veritas Está quedándose en el último lugar el caballo Leantong Tal vez está dominando el clásico José María Vargas Frente a nosotros, domina tal vez En el segundo corre Royal Flower En el tercero anda el caballo The Other Cuarto Moreco, quinto Backdown Luego Another Chan, seguidamente lo está haciendo el caballo Escalafón Leantong, penúltimo Vino Veritas anda en el último lugar 23-4, quintos los primeros 400 metros Tal vez con tres cuerpos en la punta en el José María Vargas del 90 El caballo Royal Flower corre en el segundo En el tercero anda Moreco En el cuarto lugar por la parte exterior de Other Muy contenido Luego Backdown, detrás Another Chan, seguidamente Escalafón, penúltimo Vino Veritas Leantong anda último recta de enfrente en el José María Vargas Y tal vez sacó ahora cinco cuerpos en el primer lugar La pelea es para el segundo entre el caballo Royal Flower Que ataca por la parte exterior y por dentro Moreco Entre tanto The Other corre a unos 15 cuerpos en el cuarto En el quinto Backdown Luego por la parte interior avanza el caballo Another Chan Detrás quedó Vino Veritas con Escalafón y Leantong sigue en el último lugar Uno 13-3, los 1200, tal vez con cinco cuerpos en la punta Moreco corre en el segundo, en el tercero Royal Flower En el cuarto lugar está avanzando el caballo The Other Luego Backdown, seguidamente está avanzando por dentro el caballo Another Chan Cuando se acercan a la última curva Tal vez dominando en 1'40 la milla Tal vez dominando el clásico José María Vargas Entre tanto en el segundo lugar está avanzando Royal Flower Y también trata ahora de aproximarse por dentro el caballo Backdown Entran en la recta final Tal vez adelante en el clásico José María Vargas Backdown corre mucho, peligroso Backdown por la parte exterior Tal vez está parando Backdown aunque hace extraño viene volando por la parte exterior de la cancha Tal vez domina pero Backdown corre mucho por la parte exterior Y pasa Backdown a dominar el clásico Tal vez reacciona pero ya pasó a ganar Backdown el clásico Les gana Backdown, número 9, ganó Backdown 51 a ganador Segundo tal vez, tercero Vino Veritas En el cuarto está arribando Escalafón, quinto Royal Flower Luego Another Chan, Moreco, The Other, último el caballo Leantong